Bueno, vamos a tener en estos instantes el análisis de las cartas épicas normales, como yo le vine diciéndolo aquí, pero antes de eso, chicos, Andrés, Dark Cloud, Nalgidan, ¿cuál ha sido su experiencia el día de hoy con las cartas en arena de esta nueva expansión, Andrés? Bueno, en lo personal, bastante agradable, muy divertido, mucho muy divertido, el molestrón, me encantó la carta, está muy divertida la carta, y ahora estoy seguro que los decks de mech, estilo tempo, como un sub-agro, van a ser una realidad, en las pocas arenas que hice, pude obtener alrededor de unos 8 o 10 mechs, o sea, realmente no era un deck completo de mechs, y sacamos unos combos, pero que no te esperas, el NG, su mecano, que le da random a un Wind Fury, Taunt o Divine Shield, con que tengas 3 bichitos en campo, con eso le sacas un value, y digamos, eso, me lo imagino con un deck verdadero de mechs, me encantó, me encantó, definitivamente creo que va a ser una realidad, y también creo que no todas las clases van a poder ocupar esto, yo siento que, por ejemplo, los Hunters, se van a quedar con Deathrattle y Bestias, siento que si le quieren meter Deathrattle o Bestias, y aparte mechs, de menos que los arquetipos de ahorita, el Facehunter o el Midrange, no creo, en un deck de control, quién sabe, hasta que salga la expansión veré, pero yo ahorita estoy fascinado con las nuevas cartas de los robotitos. Adelante, pues, entonces, el deck de mechs va a seguir por el deck de piratas, que no, dice Andrés, que no van a llegar nunca, Dark Cloud, dinos tu opinión, ¿cómo te sentiste el día de hoy con las arenas, las nuevas cartas, algo que ya vayas viendo para tus decks? También estoy de acuerdo con Andrés, que incluso con la aleatoriedad que tiene en la arena, se pudo armar muchos combos con los mechs, y también de cartas que tienen mucho value por sí solas, por ejemplo, las que tienen Deathrattle y enfocan un Minion de costo menor aleatorio, esas son muy buenas. Ok, bueno, ahí están las experiencias, creo que no le hemos pasado esa carta, entonces la podremos ver en unos instantes más, y Narguidan, dinos tu, ¿cuáles fueron tus experiencias? ¿Alguna carta que te haya llamado la atención del día de ayer, que hubo unas cartas en disputa, ¿confirmaste o denegaste alguna teoría referente a esto? Hoy jugué en una arena, y jugué dos en realidad, la primera, intenté agarrar todas las cartas nuevas posibles, agarré muchas cartas que aunque sean malas las agarré, tuve para agarrar una legendaria y agarré el otro legendario que tiene 50% de chances de realidad, y esa no la pude usar, pero también agarré muchos de los euros baratos, que parecían malos, pero son bastante buenos, hay una que cuesta 3 de maná, 4 a 4, que la vimos ayer, con 50% de run, y es más buena de lo que parece, porque el otro está obligado a matarla y casi nunca llegás a tener que atacar, no sé, sí me gustó bastante esa carta. Entonces, no es solamente diversión, sino también mucha presión para los rivales. Sí, y hubo una más también, que ayer me parece que dije que era mala, y hoy la usé y la vi bastante buena, el Jeves, que era la carta que el final del turno ha robado, y yo la había entendido mal la carta, yo pensé que se robaban 3 cartas, pero es, robás hasta tener 3 cartas en la mano, entonces, es bastante buena, porque si el otro ya tiene 3 cartas, no le sirve de nada, la tiene que matar sí o sí, o ya robaste las cartas. Sí, te puedes quedar sin cartas, y inmediatamente jalas cartas al terminar el turno. Es muy buena carta, yo sí la consideré como que bueno, el señor bigote, porque claro, el aspecto de la barba y el bigote siempre le da un plus para mí, como a Andrés los mecas, y Loki, tú, yo también vi que jugaste ahí algunas cuantas arenas, dinos tu experiencia. Mi historia es larga y amarga, bueno, la voy a dejar corta. Tenía yo un, tenía una arena empezada, entonces era un paladín, y desafortunadamente me tocó pilarme con gente que ya estaba empezando la arena, y tenía los mecs, entonces sí vi de repente el impacto. El robot del priest, el que golpea, no puedo creer todo el trabajo que hizo, o sea, porque lo bufió hasta más no poder la vida, y siempre tenía muy buena suerte en cuál, a qué golpear uno, pero cuando yo hice mi arena, lo hice con Druida, y también intenté utilizar la mayor cantidad de cartas nuevas, y desafortunadamente me vi counteriado de una manera muy satisfactoria, porque sí había varios Big Game Hunters, y yo tenía la carta esta de Druida cuando la bajas y tienes una bestia, y mi única bestia era el atrapador embrujado, entonces no tenía muchas opciones. Entonces tenía un 7-7, pero inmediatamente, la primera vez fue un Aldor Peacekeeper el que lo dejó con un 7, y después me lo mató un Big Game Hunter. Pero, bueno, pasemos historias más alegres, porque se mojan las enaguas. Se mojan las enaguas. Solamente recuerden una cosa, chicos, arriba de Javi, exactamente, ahí pueden estar, vamos a estar siguiendo con el hashtag de Es La Pregunta, si ustedes adivinan cómo van a quedar el día de hoy los gnomos en contra de los goblings, aquí nuestros buenos jugadores van a estar diciendo, si deciden que una carta es buena para goblin o buena para gnomo, les vamos a estar dando puntos, si ustedes le atinan, nos acercan mucho a ese número, dentro del hashtag de Es La Pregunta, se van a llevar unos cuantos paquetes al final del programa. Entonces, ya lo observaron, ya lo escucharon desde vivas palabras de Loki, ¿qué les parece si empezamos de una vez por todas con las cartas épicas, las neutrales? En esta ocasión vamos a analizar al Recomobulador, a ver si la pueden ubicar, es una carta que tiene un costo de 2 de maná, 3 de ataque y 2 de vida. Vamos a empezar en esta ocasión con Andrés y la dinámica va a ser la siguiente, Andrés empieza, da su punto de vista, los demás complementamos y luego vamos turnando quién va a ser el que va a iniciar con cada una de las cartas, Loki va a ser el que va a estar cerrando siempre cualquiera de las rondas, porque también está ahí manejando el Tricaster, pero bueno, Andrés, empecemos. Recomobulador, grito de batalla, transforma a un esbirro aliado en un esbirro aleatorio del mismo costo. Es una carta perfecta, vamos a ver cómo se desarrolla el meta, a ver si no cae en la categoría derrota u OP, para mí se me hace una carta excelente, porque por 2 de maná le da vida nueva a... Muchas veces, por ejemplo, le dan Silence a un Cairn, y como tal, digamos, pagar 6 de maná por un 4 o 5 es relativamente malo, es ok, ¿sabes qué otra vez? ¿Qué me vuelve a salir? Unas Silvanas puede ser, otro Cairn, etc. Gisera, cuando le dan Silence a Gisera, es una carta literal muerta, porque no cumple la función que necesita, ¿sabes qué? Por una carta de coste 9, por lo menos me va a salir, si no es una nueva Gisera sin Silence, igual un cuerpo más grande, una Lextrasa, todos estos dragones que hay, Máligos, etc. Entonces, yo sí creo que es una carta buena, no es una carta turno 2, vamos, nadie va a jugar el Recompulator a turno 2, por tener una 3-2, va a ser una carta de combo, como un, insisto, casi un revive, entonces yo sí considero que es una carta buena, para decks de control. Ok, Sebastián, dinos Dark Cloud, ¿cuál es tu opinión de esta carta? Yo creo que también se puede combinar con las cartas que tienen Battle Cry, que debido a eso tienen menores de stats, para su coste, y con eso se puede obtener, por ejemplo, también con las silenciadas, como decía, un Kain es silenciado, usando esa carta puede obtener un, la peor de las cartas, creo que sería un Ogro 6-7, lo cual le entrega mucho valio. Sí, de hecho, tienes toda la razón, Nalgida, entonces, ¿tú también concuerdas que es una carta buena? Sí, o sea, se ve bastante buena, hay que ver si, si tiene un lugar en, en los mazos para Rangel, pero, la carta en sí la veo buena, para Arena, por lo menos, la veo excelente. Ok, bueno, Loki. Mismo para ser, hay muchas veces que, traves con un Minion, te queda uno de vida, y con esta misma le puedes revivir, quizás, por una muy parecida, entonces, la veo buena. Sí, digo, yo también se lo mencionaba antes, Andrés, es como que es, no solamente es, no es un Reroll, lo puedes curar, un esbirro, tener algo en el campo con mayor vida, inclusive, buscar alguna respuesta, cualquier cosa, cualquier costo que te dé, cualquier esbirro, prácticamente es bueno, mientras más elevado sea el costo del maná, del esbirro que estés reroleando. Entonces, Loki, ¿qué nos puedes decir? La verdad es que, yo también creo que es una buena carta, pero como bien decían, no es para turno 2, digo, lo mencionaba yo un poquito aquí antes, con, con Morán incluso, de, normalmente, en Arena, por ejemplo, cuando no tienes, cuando te dan elegir entre, cartas de 2, si son neutrales, normalmente, te vas por cosas, que no suelen tener muchos efectos, entonces, esta me parece, me parece que puede ser bastante interesante, y habría que calcular nada más, cuáles son, las posibilidades, de que salga un mejor esbirro, del que, bueno, en comparación a los peores, que te pueden salir de costo de 2, ¿no? O el costo más bien, que estás, que estás intentando intercambiar. Entonces, si a mí me gusta, siento que es una buena carta, y vamos a ver, si existe algún deck, en el que se pueda, se puede integrar, pero por el momento, yo en Arena elegiría, sin problemas. Ok, perfecto, entonces, tenemos, punto para, los gnomos, ¿no? Sí, parece un gomo. Es un gomo, bueno, todos concordamos, que es una buena carta, y podremos proseguir, a la siguiente carta. Me gustaría agregar algo, ¿Se acuerdan, ayer que estábamos comentando, la carta, que al morir, invocaba cualquier bicho, de 2 de maná, y surgió en el chat, lo de qué pasa, si te da el Dumslayer. Ah, claro. Hoy, la misma persona, Teban, que está en el chat, la misma persona, que dijo eso, hoy me mandó una foto, de que le pasó eso. No, Dumslayer. Qué triste. Él mismo, él mismo se... La misma persona, que lo dijo ayer, le pasó hoy, que lo dio un Dumslayer. Ahí está, ahí está, el Instakarma. Él mismo lo llamó, él mismo se lo trajo, ese mismo, es como de, ¿y qué tal? Pues ahí está. Ahí está, hizo el ritual. Chicos, prosigamos con la siguiente carta, va a ser, una carta de costo, de 3 de maná, 2 de ataque, 3 de vida, Hub Goblin. Ahí por ahí, creo que ya escuché unos comentarios, el día de hoy, referente a esta carta. Cuando juegas, un esbirro con 1 de ataque, le das, más 2, más 2. Menos 1 de ataque, 1 menos, creo, o es un ataque, realmente no. Un ataque, un ataque, ok. Sí. Ok, bueno, ahí está, más 2, más 2. ¿Cómo consideran esta carta, Dark Cloud? ¿Cómo la ves? En arena no me gusta mucho, porque los minions de unos ataques, casi nunca se eligen. Ok. En constructed, podría ser, pero habría que crear un mazo, con muchísimos minions, centrado en, y quitar con esta carta, un water podría ser, dándole carga. Puede ser, puede ser. Entonces, ¿tú crees que buena o mala? Así, por sí sola. Mala. Por sí sola, mala. Vamos con Andrés, a ver Andrés, ¿qué piensas de ella? Igual, en arena no le veo potencial, pero, algo que pasó ayer, curioso, estuvimos revisando, hay muchos, muchas, muchas cartas, que tienen 1, 4. Sí, cierto. Que llevaba a mencionar, este, en Alguida. Entonces, yo no sé si por ahí, Blizzard quiere crear como un combo. Es importante mencionar, las cartas tienes que jugarlas. Es decir, Hogoblin no va a bufear a los esbirros de Paladin, o los Imps, cualquier cosa, digamos, que sea producto de alguna otra carta. Cuando dice, you have to play, tienes que jugarla, es de tu mano directa. Sí, porque no se puede, a los Scrops, por ejemplo. Ajá, no, 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 tienes que jugar la carta directa. Entonces, bueno, pero Blizzard incluyó muchos, por ejemplo, el Molestrón, 1, 2, la Oveja Explosiva, 1, 1, hay muchos, muchos pequeños mechs, además, importante, mechs, 1, 1, o 1, 4, o 1, 1, 3. Entonces, ya será cuestión de que cuando salga la expansión, probar, ver si un deck tempo, un deck agro es viable, de momento, así, digamos, al aire, yo digo que, que no. Ok, si, no puedo ayudar. Sí, a mí tampoco me gusta mucho. Siento que tiene que ser muy situacional, para, por lo que se usa ahora, siento que es muy situacional. Sí, igual, a mí no me agrada, y más porque, incluso en un Constructed, poner tanto alrededor de esta carta, que otra vez es muy vulnerable al silencio, y con tantas condiciones, para que sea fuerte, no, la verdad es que, incluso con tantos nuevos minions de uno, sigue sin agradarme mucho. Entonces, pues bueno, lo siento, Hobo Goblin, es como un Goblin sin hogar, Hobo Goblin. Hobo Goblin. Hobo Goblin, exacto, no, no, ni una ni otra. Señores, continuamos avanzando, ya vimos que, este Hobo Goblin, no aporta nada, al marcador en estos instantes, la siguiente carta de evaluar y analizar, va a ser, el Mecha Mejorador, 4 de Maná, 3 de Ataque, y 2 de Vida. ¿Cuál es su efecto? Grito de Batalla, otorga viento furioso, provocación o escudo, a tus otros esbirros, aleatoriamente. Vamos con el señor de Nalgida, díganos señor, ¿qué opina de esta carta? Creo que se ve mejor de lo que es, en realidad. ¿Sí? O sea, se ve bastante llamativo, hoy me la jugaron, y, a cada dicho le puede dar algo distinto, no es que a todos le da lo mismo, que por ahí no se entiende muy bien en el, en el texto, le puede dar a uno Winfury, a otro escudo, y, o sea, puede ser muy buena, quizás en un mazo estilo sub, quizás en un chamal, que se suelen tener bastante mesa, pero, es situacional tener eso, o sea, un 3-2 por 4 de Maná, no es bueno, entonces, estás obligado a tener la mesa, al momento de jugarla. Exacto. Bueno, Dark Cloud, ¿qué piensas al respecto? Puede ser muy buena, en un mazo sub, mazo agro, como dicen los aviones, pero si, si te tienes mesa controlada, jugar eso, tiene muy, muy mal value. Sí. Ok, Andrés, ¿qué opinas? No, yo creo que sí es buena, hoy la pude jugar en arena, y me gustaron mucho los resultados, con tener, pude sacar un deck, que tenía las, los moquitos estos, los, ¿cómo se llaman? Los U's de Naxxramas, que cuando lo sacas, salen 2-1-2, y un Haunted Creeper, literal tokens, minions, basura, y estaba jugando con un Druida, la mayoría de las veces, contigo, con este deck, llegué a 8 wins, en como 5 juegos, eran efectos medio random, hubo 3, que destrocé, desde esta carta, porque obtuve doble win fury, entonces, pero digamos, pero incluso, en la mayoría de los casos, que nada más sacaba un Divine Shield, o un Taunt, que digamos, que igual no era tan efectivo de momento, le daba mucho valor, porque eran minions, que de cualquier otra forma, por ejemplo, una arañita, la ignoras, ya tiene Divine Shield, entonces, que molesto es, tener que gastar dobles recursos, para una arañita 1-1, para un Moquito 1-2, entonces, yo creo que en un deck, que pueda llenar fácil el tablero, con tokens, igual, yéndose rápido, por ejemplo, Druida, varias cositas, con un, la carta esa de la pantalla, Power of the Wild, o un Savage Roar, digamos, lo veríamos como el combo ahorita actual, como el Fast Druid que hay ahorita, pero un poco más agresivo, o igual un Shaman, un Su, a mí me gustaron mucho los resultados, sobre todo porque fue un ambiente tan random como es la arena, no tenía muchos mechs, y aún así tuve buenos resultados, entonces, ya me imagino, en un deck construido alrededor de mechs, que va a haber muchas más, muchos más combos, muchas más sinergia, agrégale esta carta, que por lo menos, que sea un Divine Shield, un Taunt, va a ayudar a lo que ya has creado, siento que sí, sí, sí puede, sí puede ser algo bastante bueno. Ok, una pregunta, ¿cuánto, cuánto de mana tiene, cuánto cuesta el Yeti? el Yeti cuesta 4, 4 por 4 o 5. El asunto es, bueno, para mí, yo también, a mí me gusta, yo le doy mi voto de que sí, es una buena carta, pero más que porque me divierte muchísimo, porque me destrozó la arena esta carta, pero, siento yo que es una carta de que, es una de esas cartas que si estás adelante en el juego, te acelera de una manera muy impresionante, o sea, pero tienes que estar adelante en el juego. Si este es tu turno 4, es muy doloroso, incluso, digo, incluso, pero es lo bueno, que a lo mejor nada más con tener un subito más, un esbirro más, ya es un poco más efectivo, pero de todos modos, los stats no me agradan tanto, aún así, yo le doy un visto bueno, o sea, siento que es bastante, es más situacional de lo que parece, pero le voy a dar el punto bueno, nada más para dejar esto en empate. Bueno, además, agregar una cosa, sí, pero yo creo que es importante pensar cómo funcionan los decks, si un punto muy clave es, ok, cuando sacas una carta, es pensar cuál vas a sacar, ¿no? Sí. Porque muchas veces decías, esta carta es buena, esta carta es buena, ok, pero por qué carta la vas a reemplazar, ¿no? Entonces ya, ah, pues esta carta también es buena. Obviamente, yo creo que si un sub, un deck sub, un deck tempo, si al turno 4, turno 5, no tienes nada y estás jugando, digamos, bichito por bichito, ya perdiste, ¿no? Vamos, el punto de un deck sub es que desde turno 1, vas planteando pocas cosas, y te están controlando, no importa qué cartas traigas, si un deck sub, un deck tempo, solamente puede bajar carta por carta y se la limpian, se la limpian, vamos, en esa situación el deck ya perdió, porque no está cumpliendo el arquetipo, entonces eso es como irse muy a lo negativo, ¿no? Si es tu turno 4, sí, pero ya en ese caso tuvieras un yeti, pero el oponente está desarrollando tablero, y limpiando tus cartas como van llegando, es casi lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que para un arquetipo muy agro, muy tempo, sí, sí puede funcionar un deck construido, y ni siquiera alrededor de esta carta, simplemente para bufear cartas que tú vas sacando, tokens, como le funciona un zoo, sí creo que es buena. Ok, entonces tú Javi tienes el punto decisivo. Ah, Dios mío, bueno, meca mejorador, las stats, obviamente nadie nos va a gustar, pero los efectos, aleatoriamente, es a todos los esbirros, puedes tener, ya con tener tres, por ahí comentaban que ya se pagaba el value de esta carta, obviamente hay varios decks en los cuales me imaginaría, tanto lo de agro como tempo, me gustaría verlo en la situación de un shaman también por ahí, o el mismo, siento que sería bastante bueno tener al meca mejorador. Tengo una pregunta, no sé si Nalgiran o Darklox sepan, porque bueno, el, un, el, escudo divino, Divine Shield, se considera con valor de uno de maná, cierto, no sé el viento furioso y la provocación, cuánto, digamos, si le das una equivalencia en maná, cuánto dé, porque también ahí tú puedes más o menos decir, ok, estás pagando cuatro, pero estás recibiendo esto, entonces, digo, únicamente por cuestión de value, no sé si ustedes el viento furioso y la provocación, si, qué valor se le asigna. Creo que también tiene uno, bueno, un costo de maná. Sí, creo que también tiene, tiene asignado un costo de maná, iba a decir dos, pero no, se me haría muy, según yo también es uno, el viento furioso es el que no sé, no tengo ni idea más bien. Sí, yo no sabría qué decir, me parece que el viento furioso suele ser, no, es que en general también, porque por ejemplo se ve, no sé, está el, no, ¿cómo se llaman? El shaman, que es un 2-3 family fury. Sí. Es apomática. Cuesta tres de maná, o sea que cuesta uno más de maná también. Ah, Diego dice que viento furioso es dos. Ok, viento furioso cuesta dos. Ah, sí, 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 claro, porque. Pero bueno, dejémoslo en uno si quieres. Ok. Que digamos que provocación, escudo y viento furioso cueste uno de maná, entonces, aunque tengas tres bichitos, que le estés dando un, digamos, el costo agregado de maná, ya no la estás viendo como una que me costó 4x3-2, puedes verla como una, casi quieres 3x3-2, o incluso 2x3-2, dependiendo el efecto que le estés dando a los modus que ya tengas en el campo. Todo eso, digamos, siento que sí es necesario tomar todo eso en cuenta para cartas que están dando bobs a tu campo. Ok, sí, sí, sí. De hecho. Bueno, pero entonces podemos decir que necesitas tres cartas para que la carta... También. O sea, con dos cartas estás pagando todo el maná que vale. Necesitas tres cartas para que sea buena. Para pagar más de lo que cuesta. Ni siquiera, no tres cartas, pueden ser tres tokens. Tres totems, dos carayitas, entonces... Tres cuerpos. Tres cuerpos, exactamente, sí, tres cuerpos, sí, exacto, sí. Por eso yo dije que en un deck sube un deck tempo, que es fácil llenar el campo, es buena. Pero no es una carta de rellena, no es un turno 4, digamos, en un deck de control, no es una carta que juega al... 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 ahí se va, sí, va orientada a un arquetipo. A mí, yo la considero buena para eso, solamente para ese tipo de arquetipos que ya tocaron ustedes, por eso no la vería como una carta mala, yo sí la veo como un complemento, le da mucho valor a las cartas que están alrededor, el mismo hecho de ya, con que salga un Wayne Fury 2, o un Divine Shield creo que se apagó, la provocación, digo, para el estilo de decks, usualmente, pues sería el tributo agregado que menos querrías, pero a fin de cuentas con nosotros dos, y como siempre vas a tener esbirros en el tablero, usualmente en las situaciones favorables, siento que sí hace que se pague, entonces yo sí le daría ese punto. Ok, bueno, entonces, ahí se va a romper el empate, y vamos a tener... este, bueno, es un gnomo. Es un gnomo. En fin, los gnomos siguen aplastando. Continuamos con la siguiente carta, vamos a tener en esta ocasión el Mini Mage, que es 4 de maná, 4 de ataque, 1 de vida, más 1 de spell damage, y stealth. Andrés, qué opción. Yo diría que es mala. ¿Alguien? Ya, ya dijo, ¿Alguien? Yo diría que es mala, o sea, realmente si necesitas una para hechizo, para hacer un combo, tenés el talnos, tenés un cobalt, que sería la versión pobre del talnos, y si es un turno en el que podés pagar 4 de maná, para tener más 1 de hechizo, me parece que también podés pagar 5, un dragón, o por 4 tenés un 4 a 4 con poder de hechizo, entonces me parece que no sirve, el stealth, le suma, pero que tenga 1 de vida, muere con cualquier área, entonces, no. Checho. Andrés, creo que por ese maná, es mejor tener un 4 a 4 con el damage, que tener un 4 a 1 con el stealth. Igual, como épica, en general, creo que las épicas de esta expansión, en general, yo las califico como malas, y bueno, ésta sí deja mucho, mucho que desear, porque es muy fácil de remover, casi luego hay muchos efectos, de uno va de daño a todos, o las de tipo de death bite, unstable bomb, etcétera, es muy fácil hacer uno de daño, poder de hechizo, y lo mata, y si lo quieres para potenciar, algo, por lo mejor un, Blood Mixtal, no secuestra la mitad, y lo puedes jugar junto con un flame strike, o un fireball, o un, holy no, lo que sea, ¿no? Algo que tú quieras de daño, entonces, no, el stealth no justifica, porque solamente los monstruos, de que tienes spell damage, no van a hacer daño por sí solos, desde el lagarto Juancho, hasta el kobold, si tú quieres, digamos, los cuerpos, yo creo que el Ogre Maggi, nada más, que es 4x4, en general, los quieres por el spell damage, no porque vas a hacer mucho daño, con el cuerpo del monstruo, entonces, esta carta no, ahí está, eso es un mensaje para toda la sociedad, no quieran, a los sujetos por sus cuerpos, sino por la magia que llevan dentro, es lo que nos enseñó el lagarto Juancho, el lagarto Juancho, exacto, Darklao, ¿cuál es tu opinión de esta carta? Yo creo que, el corte que tiene es muy alto, tanto si se quiere para, para daño mágico, o para dañar, con el mismo minion, así que yo la consideraría mala, Hugo, también, mala, es que, mala, digo, incluso otra vez, el, el, el stealth okay, pero yo no sé por qué no ven, para qué sí sirve, esta carta, digo, tengo cuatro personas, y no ven que sirve para polvo, de hecho, sí, es épica, como de, hermoso polvo, hermoso polvo, pero sí, no hay salida para esta carta, ni por dónde ayudarte, carnal, vayamos con la siguiente carta, es una carta, que se llama, Feldriver, tiene cinco de costo de maná, ocho de ataque, ocho de vida, y su efecto es, cuando tu oponente juega una carta, descarta, tres, tres, las tres principales cartas de tu deck, o sea, las tres cartas principales de tu deck, de tu mazo, no de la mano, entonces, de las cartas de hasta arriba, sí, exacto, exacto, sí, entonces, ante esta situación, ahora si vayamos con Andrés X, ¿cómo ves esta carta? ocho, ocho, cinco de maná, pero con ese efecto, vamos, por valor, es un mech, el cinco por ocho, ocho, si ahí lo dejas, es, está roto, está roto, está roto, pero cuando tienes que pagar tres cartas, yo creo, que puede ser, eh, buena en un deck agro, nada más, digamos, donde no te importa, porque bueno, no vas a ocupar todo tu deck, usualmente un deck agro, turno siete, eh, ya estás muerto, ya estás en lethal, entonces, eh, sí, y es común que cada, aunque sea con un búho, el face, el face hunter, el su lleva, aunque sea un búho, el hud hud, pero aún así, insisto, ya para turno cinco, turno seis, un deck agro, ya está perfilando el lethal, entonces, descartar tres cartas, no te debería de afectar, tanto, pero, habrá que esperar a ver, eh, digo, la gente como, como reacciona, porque, bueno, el meta como reacciona, es un finisher perfecto, para un deck agro, es digamos, ni el doomguard, tiene charge, es la ventaja, pero digo, ocho, es, si usualmente, remover un doomguard, llega a costar trabajo, un ocho, ocho, es big game hunter, o, a ver como lo haces, a turno cinco, y si le das silence, mejor para el, para el oponente, entonces, eh, creo que para un deck agro, no es tan malo, o sea, eh, si se puede perdonar, de cierta forma, el descartar, tres cartas, por cada jugada, eh, si estás jugando un deck, a lo que va, al agro, eh, puede que me equivoque, habrá que esperar a ver como, como funciona la carta, pero no la, no la calificas como una porquería, creo que si, eh, podría llegar a funcionar, ok, bueno, Dark Cloud, que piensas de esta carta, viejo? No, yo pienso que es pésima, jajajaja, perder cartas del mazo, incluso pueden ser, demasiadas cartas, y no poner que pueda varias cartas, no me parece, value, incluso por su estado, puede morir, fácilmente con VGH, ajá, muy cierto, si, se aporte, cosas así, si, de hecho, es fácil de líder, bueno, con decks de control, o que corren con el, VGH, si es fácil de removerla, pero, es que las stats son impresionantes, a ver, tú, que tienes que decir, Naliyetan, yo todavía quiero escuchar más opiniones, eh, no, yo, concordo también, que es bastante mal, o sea, habría que ver qué pasa, puede llegar a ser, en un deck agro, pero, eh, o sea, si el oponente, no la puede matar, con 5 de maná, o 6, depende del equipo primero, puede bajar, tranquilamente, 2, 3 cartas, y, te está quemando 9 cartas, si bajas a 3, fuck, mmm, yo solía creer, que esta, o sea, a mí me gustaba la idea de esta carta, dije, incluso si tuvieras que jugarlo, con un búho, en el turno 7, o algo así, dije, ok, si la tenés que silenciar, ya estás, primero que necesitas tener el combo, y segundo que estás, 7 de maná por un 8, 8, no es, increíble, y estás gastando un lugar extra en el mazo, así es, estás gastando 2 cartas, por una, por una, entonces, si, de hecho, yo creía que era una buena carta, pero, con lo que han dicho aquí ustedes, más aparte, eh, lo que mencionaban hace un rato, que, la cantidad de 7, que están entrando a esta expansión, significa que, Big Game Hunter, BH, va a ser una carta, casi, de ley, en la mayoría de los, en la mayoría de los casos, entonces, por más que me guste, yo creo que, a mí tampoco le voy a gustar, yo, 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 perfecta, pero, cuando uno juega Doom Guard, de principio, ok, tiene Charge 5 de ataque, pero, descartas, descartas 2 cartas, entonces, hay a veces formas de truquear esto, pero, la misma cara está pidiendo que descartes 2, eh, si, aquí se puede ver, por turno, te van a hacer descartar 3 cartas, 6 cartas, pero, insisto, eh, yo creo que en un escenario de, de agro, donde no la vas a bajar para que esté ahí 2, 3 turnos, la vas a bajar para, al 5 turno te mato, si no le ias con esta carta, y si le ias con esta carta, perfecto, me queda en mi otro tablero, eh, en el escenario, puedo descartar 3 cartas, puedo descartar 6 cartas, no me interesa, yo ya te voy a matar, eso sí, eh, por eso sí, no quiero decir, de plano, es una porquería, y, y le doy como un, te voy a dar chance, a ver, ahora que salga la expansión, eh, completa, eh, vamos a ver, eh, que tal, pero no diré ya desde ahorita, es una porquería, no, sí, sí creo que, igual y puede dar la sorpresa, le voy a poner un punto 5, ya los goles, a los goles, no, 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 eso es bastante injusto, para la gente, que está tratando de ganar sus cartas, Loki, por favor, en fin, bueno, yo nada más como complementario, a mí me encantaron las estadísticas, eh, yo también la dejaría en el, rincón de la duda, más que, dejarla como una carta mala, prosigamos, mis hermanos, vayamos con otra carta, de coste de 5 de maná, el junk bot, que tiene 1 de ataque, 5 de vida, es mech, y cuando un amigo, o cuando una de esbirro aliado, mecha muere, gana 2, 2, en sus estadísticas, esta misma carta, ¿cómo la ven? eh, dark cloud, ¿cómo es esta carta? la elegí en arena, no le pude sacar para nada, value, creo que nunca la dejé, pero en un, en un ranking, en un deck, eh, basado en puro mechs, creo que fue, puede ser, obligatoria llevarla, porque un 3-7, que sería matando a uno de tus mechs, es una carta normal, y ya matando 2, sería un, 5-9 por 5 de maná, eso ya es demasiado, si, ok, Nalgidan, ¿qué piensas referente a esta carta? si, más o menos lo mismo que dijo Ael, o sea, en un, en un mazo, de mechs, creo que puede llegar a ser bueno, ok, ¿ah? y nada, lo mismo que dijo Ael, eh, matando a un solo mechs, que es normal, tirando por ahí un poco a, un poco mala, pero, sigue siendo, utilizable, y ya matando a dos mechs, ya sí, empiezas a ser buena, su 5-9, entonces, en general, la considera es carta buena o mala, eh, buena, buena, ok, Andrés, eh, eh, como les digo, yo ya veo que puedo jugar varios mechs, en un, en un, en un ambiente tan random como es la arena, y tú puedes sacar buenos combos, eh, sí, sí creo que, yo ahorita estoy, eh, esperando a que salgan los mechs, y es lo primero que voy a probar, el deck de mechs va a ser muy fuerte, ya desde ahorita, más bien, sería empezar a ver, qué clases, eh, van a llevar mejor sinergia con, con los mechs, porque no todos, no todos los héroes van a poder jugar mechs, y va a haber unos que van a poder explotar aún más, entonces, yo ahorita, yo ya no pongo en duda, si van a ser buenas las cartas mechs, yo ahorita más bien pregunto, quién va a poder explotar mejor estas cartas, y es, eh, es buena carta. ok, bueno, Loki. ¿Cómo no? Adiós, Nalguita. La verdad es que, la verdad es que, es cierto, o sea, en arena me parece que, sería un poco peor, por lo mismo de que, sería un poco difícil de generar, la mayor cantidad de mechs, para hacerla funcionar, eh, pero si, si, no, en cuanto, en cuanto a los mechs, los mazos mechs, en una cosa, a lo mejor no, no es reglamentaria, pero, si creo que en, a lo mejor algo de midrange, la podríamos ver, a mi si me agrada bastante, digo, vamos a ver cómo funciona, como bien lo mencioné, en Aliguita no lo había pensado así, vamos a ver qué, cuál es la clase que la puedo aprovechar mejor, pero, si, me late, me agrada. ok, bueno, Junkbot pasó la prueba, es una carta buena, para, ¿quién va a ser señores? oye, es cierto, se supone que es, bueno, esta es de los gnomos, ¿no? si, de la idea 11, ok, gracias. en fin, ahora vayamos, con algo celestial, un coste de 6 de maná, 6 de ataque, 4 de vida, siendo mecha, el desde los cielos, el golem celestial piloteado, con el estertor de invocar un esbirro aleatorio, con costo de 4 de maná, señor Nalgidan, ¿cómo ve esta carta? la veo bastante buena, o sea, por lo general, lo primero que se viene a la mente es, caírme o, o la sabana caíme, ajá, creo que, sigue siendo mejor caírme, por el hecho de que, podés controlar que lo que te va a salir, es un jeti, que es una de las mejores cartas de 4 de maná, sí, pero, me parece que va a ser buena, y va a ser un buen reemplazo, para todos los que no tengan, todas las cartas, si hay veces que dicen, ¿qué puedo poner en vez de caírme? esta carta, ok, muy bien, me agrada bastante esa respuesta, ¿está a Clau? me gusta bastante, estuve probando en la arena, la versión más chica, este que es de 4, y era buenísimo, yo creo que esta, es aún mejor, la versión con esteroides, sí, perfecto, sigue, 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 los Minion de 4, que recuerdo, el peor, sería un largo, no, no se por las nuevas, pero de las antiguas, creo que es un largo, ok, y no está nada mal, eh, bueno, acabo de mencionar, bueno, yo estoy de acuerdo, con todo lo que han dicho, es una buena carta, nada más igual mencionar, que todas las cartas, que se originan, eh, no tienen efecto, el Battle Cry, hay una que igual, que es parecida, me tocó jugar contra esta carta, que es una legendaria, y cuando la matan, saca otra legendaria, y sacó Harrison Jones, y Aaron Rogue, tenía equipada un arma, eh, no entran en juego, eh, Dead Rattle, digo obviamente sí, pero el Battle Cry, no, eh, el Battle Cry, no, no funciona, para tener en cuenta, digo, pero es una muy buena carta, es una buena carta, digo, se puede pagar de muy buena manera, en costos de mana, Loki, si, la verdad es que, a mí me agrada, digo, 6 de mana, a lo mejor, podrías tener algo mejor, en su lugar, o sea, pensando en si tuviera que elegir, algo similar, pero, otra vez, no, simplemente con el hecho, de que te salga, cualquiera de los peores, 4, o sea, ya estás poniendo, otros buenos stats, dentro del tablero, eh, entonces sí, la verdad, me agrada, no sé, en qué tipo de decks, la podríamos ver, quizás, algo más de control, pero otra vez, vamos a ver, la, cuáles son las clases, que la aprovechan mejor, no, a mí me agrada, siento que es una buena carta, incluso para arena, no, y como lo dijo en el Guidan, es como que, bueno, si no tienen a Kerin, pesuña sangrienta, disponible entre sus cartas, es una muy buena respuesta, para la gente, que anda buscando, con qué compenetrarla, entonces, hay que considerar, punto bueno, para los, Goblins, sí, y Goblins, perfecto, ya me va a sumar la anterior, me parece, no, sí, sí, le puse, le puse el 11, porque el anterior era el Gnomo, no, era, sí, sí, fue el Gnomo, el anterior era un Goblin, era un robot, con forma de ombro, es cierto, ah, bueno, entonces, vamos a quitarle uno aquí, y le sumamos dos al otro, le sumamos uno más acá, ok, chicos, recuerden que acá está el hashtag, de es la pregunta, para los que quieren ganarse un sobre, de Hearthstone, qué es lo que tienen que hacer, tienen que tratar de adivinar, cómo, al finalizar esta transmisión, cómo va a quedar el resultado, de Goblins y Gnomos, para que los resultados, que más se acercan o le atinen, se lleven algunos de estos sobres, continuemos ahora, con una carta, de coste de 12 de maná, 8 de ataque, 8 de vida, siendo un meca, el gigante de cuerda, cuesta uno menos, por cada una de las otras cartas, que hay en la mano de tu adversario, señor Andrés, ¿cómo va esta carta? Un asco, hoy la pude jugar, en el mismo deck, en el mismo deck, pude meter esta carta, y una que discutimos ayer, el troll, que si tu oponente, tiene 6 cartas, o más en su mano, tienes 4 de daño, y las dos me defraudaron, de todos los juegos, solamente en una, el oponente, un druida, no pudo jugar, alrededor de las 6 cartas, y pude sacar el daño extra, con todas las demás, no, no, entonces, pero bueno, no estamos discutiendo esa carta, esta carta, nunca la pude jugar, nunca, de plano, nunca, nunca la pude jugar, nunca, estoy pensando, y nada más se me ocurre, Handlock, es una pésima carta, para topdequear, o sea, es pensar, ok, ¿qué voy a sacar, para meter al gigante de cuerda? Va a ser una de las cartas, de mayor coste, y fuera de Handlock, no puedo pensar, en un, en un mazo, que junte las suficientes cartas, porque vamos, si voy a bajar esto por 10 de mana, oye, mejor meto una legendaria, meto una lextrasa, meto un Ragnaros, no, o sea, también es pensar en eso, yo creo que para que esta carta valga la pena, es jugarla por 5 de mana, si la tienes que jugar por 7, 6, 7, para arriba, hay legendarias que pueden tener 8-8, y tienen un impacto directo, esta simplemente es el cuerpo, es un 8-8, pero que es más barato, si lo pones, tiene muchas cartas, entonces, no, yo si no creo que sea, una, una buena carta, en el momento actual, si hubiera, hubiese mucho handlock, no sé, un mill rogue, insisto, cartas que si puedan, estar juntando, ahí tal vez, pero yo ahorita digo que no, es una mala carta, por los stats, hay mejores legendarias, para reemplazar. ok, señor Nalgidan, que piensa de esta carta, si, en general, la veo mal, o sea, por más que, alguna vez la pueda jugar, suponiendo que tiene 8 cartas, costaría 4, creo que sería buena, con 7 cartas, también, por 5 de mana, pero me parece que es demasiado situacional, se puede llegar a ver, como dijo, en un mill rogue, donde, vos sepas que le vas a llenar la mano al otro, pero, no, todo bueno. ok, señor Dark Cloud, que piensa de esta carta, opina lo mismo, que los caballeros, sus compañeros, yo estoy ansioso, por estas cartas, para poder probar un mill rogue, que creo que va a ser uno de los más buenos, ok, bueno, él tiene una opinión distinta, está ansioso, por lo menos está, con un mejor pronóstico, para esta carta, para arena, es horrible, pero, es un paso destinado, destinado a llenar la mano, al oponente, como mill rogue o mill grid, puede ser buenísima. Muy bien, Lucky, Lucky, que nos tienes que decir? Si, por si solo es una mala carta, digo, no, no, simplemente no, tendríamos otra vez, tener que ser una estación muy situacional, como ya lo mencionan, o sea, una estación en la que sepas, o que el oponente, se va a llenar su mano solo, o que tu se la puedas llenar, como mencionan con el mill rogue, entonces, no, no, no me agrada para nada, ojalá, ojalá nos demuestren lo contrario, pero la verdad es que, ni siquiera es la gran cosa, o sea, es un 8-8, hay, como bien menciona Andrés, hay cosas mejores de 8-8, entonces, no. Yo solamente, quiero agregar de que, con este tipo de cartas que hemos visto, digo, la otra que habíamos discutido en la transmisión pasada, cuando son cartas de que tu no dependes mucho de las situaciones, tienes que depender de, de la situación del rival, de como maneja su deck, creo que es muchísimo más difícil, solo Dark Cloud y Nalguilan, creo que también fueron los que nos eliminaron, bueno, con el mill rogue, también Andrés, ¿no? El mill rogue es el que puede encargarse de tener esta situación, de tener al oponente con la mayoría de sus cartas en la mano, pero bueno, es momento de separar a la gente que es épica, y la que es legendaria, señores, en esto sí, en las legendarias, las neutrales todavía, y la presentación, con un coste de 5 de maná, 3 de ataque, 4 de vida, 3.000 en su nombre, Joya Tron 3000, siendo mecha, con un grito de batalla que dice, equipa un arma aleatoria para cada jugador, en esta ocasión, Nalguilan, dinos, ¿qué piensas de ella? Me parece que es, o sea, sin modo que ya todos pensamos en el combo, la podés tirar con Harry Sancionada en el mismo turno, no puede llegar a ser buena, pero, para tener un combo, que lo tenés que hacer en turno 10, me parece que el meta tiene que estar demasiado lento, tiene que haber mucho, Druid Arramp, Aladdin, Spreex, esos mazos que sabés que no necesitas sobrevivir tanto, y ahí sí puede llegar a ser bueno, o sea, ahí serían 3-4, robás cartas, te da un arma, ahí puede llegar a ser buena con ese combo, pero en general, no me parece que sirve. Ok, Dark Cloud, ¿qué tienes de opinión ante esta carta? Me parece una carta normal, tirando para matar. Ok. Yo creo que los 30 espacios tenemos por cada deck, yo encuentro que es muy poco para agregar una carta así. Ok, bueno. Me gustaría agregar también que, ajá, pensando en un mazo de mech agro podría llegar a servir por el hecho de que el oponente no va a poder usar el arma para matar tus minions, la vida por ahí no le permite matar tus minions. También puede que ser. Y vos tendrías la ventaja del arma, entonces por ahí un mazo de lo podría llegar a servir, pero, creo que en general es una carta mala. Ok, Andrés X. Igual, yo sí creo que es una carta mala, divertida. Sí. Nada más, es una carta divertida. ¿Quiéns? No sé si en un deck de Rogue, donde tengas como potenciar el arma que te toque, y aún así digo, pero igual le toca una de esas 1-4, o la diga, es algo realmente malo. Sí. Digo, intento, yo creo que el punto, cuando se analiza una carta, es verla como que en la mejor situación, y en la peor. Ajá, y ahí, ok, que tan realista es esto. ¿Dum Hammer? Un Doom Hammer, digamos, lo peor es una 1-4, lo mejor es un Doom Hammer, un Death's Bite, algo por el estilo. Alguna clase, que pueda potenciar armas, vamos, que en igualdad de terreno, nosotros tenemos un arma, ¿quién le puede sacar más provecho? Digo, los Rogue tienen Blade Flurry, tienen el Deathly Poison, la nueva carta, que es un Deathly Poison en esteroides, que es 3 de daño al arma, y además 3 de daño al campo. Entonces, en un deck, tiene que ser un deck muy planeado. Como la carta pasada, en un Mill Rogue, por ejemplo, entonces esta carta, habrá que buscarle mucho. Por el hecho de que hay que buscarle mucho, y que no es compatible, ya de ahí yo creo que es mala. Bueno, señor Loki, ¿qué tiene que aportar? No, pero meto el bling bling. Exacto, yo iba a decir eso, el SWAG está ahí, ¿por qué no? No, sí, pero la verdad es que está, digo, yo no voy a metir, yo lo voy a agarrar un par de veces en la arena, solamente para saber, o sea, si te puede dar un arma, aunque no seas una clase de armas. o sea, sí, 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 puede ser, puede ser un, 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 tengo entendido que le puede dar hasta el arma de Harachis también. Oh, eso es, cualquier arma que haya en el juego disponible, al azar, para los dos. Digo, o sea, cada quien saca un arma diferente. Sí, claro, ok, pero, digo, bueno, está muy divertida la carta, pero no, 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 no me agrada, mucho riesgo, y más con mi suerte, para mí, Light Justice, y al otro le va a dar Gorham, una cosa así, entonces no, paso. La versión dorada de la carta puede estar muy buena, no sé, no la vi, pero me imagino que caen las monedas. ¡Aúse! Y el señor del SWAG, le llamaremos ahora en adelante. Y bueno, como Loki pasa de esta carta, nosotros pasamos a la siguiente, a la siguiente carta de Lizard, tenemos a Hemet Nessingwari, creo que hace referencia a algún héroe estadounidense, no sé, 5 de maná, ¿no? No sé si es un héroe, pero, o sea, por lo menos en la historia del Warcraft. Aparece bastante. Es un casado. Sí, sí, digo, pero el nombre me recuerda como a... Hemingway. Sí, Hemingway, algo por el estilo. Sí, sí, creo que ahora que sí, también sí, me parece que hace referencia a algo, a una persona, o a una mezcla de dos personas, así como por ejemplo Harrison Jones. Como lo fue Harvey, exacto. Es mezcla de, bueno, es mezcla del nombre original y el ficticio de Indiana Jones. Ajá. Entonces, por ahí, ¿qué pasa? Hemet Nessing Wario, 5 de maná, 6 de ataque, 3 de vida, y el grito de batalla es destruye una bestia. Vamos, en esta ocasión, ¿con qué me ha quedado? Empecé con Dark Cloud. Gracias. ¿Todo que Dark Cloud? Sí, creo que sí. Sí, ok. Depende mucho de qué está jugando, y de qué se está usando, en el meta actual. Porque, tampoco, es como un beca, te preguntamos cuando entra en juego, ajá. Bueno, esta destruye una bestia, y tampoco hay muchas bestias buenas, como va a destruir, el tigre, sería lo mejor, o la destruyendo de las, las destruidas, de la guerrilla, y la destruyendo de nuevas bestias. Bueno, si hay muchos hunter, y druidas con bestias, podría dar, verse en juego, pero no lo creo. Ok. Andrés X, ¿qué piensas de este caso? Es un asco, una porquería, vista, porque, vean esa porquería, 5 por 6, 3, asco, ya de ahí, asco. Destruye una bestia, oye, en el meta pasado, podría encontrar un poco de lugar, cuando haya muchos hunters, ahorita, que siento que los mechs, van a revolucionar, ni siquiera, o sea, vamos, porque, veanlo como un removal para bestia, si vas a remover una bestia, por 5 de mana, de menos una sabana. Sí. Vamos, no voy a gastar una carta de 5, para matar unas arañitas, y que manejen ahí, dos porquerías, que casi, casi pueden matarla al siguiente turno. Entonces, ya de ahí, es un removal muy caro, tiene que ser una bestia importante. Sí, a los druidós les están dando bestias, eh, pero aún así, no, no lo justifico, porque los stats, son muy malos, no tiene un follow up, vamos, a turno 5, soltar una carta con 3 de HP, eh, no, 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 tendría que ser casi, casi, tablero, nada más que hay una sabana, bajar esto, y que tú tengas algo para, este, pelearle a los, a las hienas que dejan, pero no, es, considero que es una mala carta. Dale, Guidan. Eh, sí, es lo mismo que dijeron, yo en realidad, se puede llegar a, a darse demasiadas bestias, pero en general la carta, no la veo muy buena. Eh, las estadísticas, eh, en comparación con el BIM, por ejemplo, que es 3, 1x1x2, es una carta que, si las estadísticas no son buenas, eh, cuando juegas contra un mazo que no te sirve, la podes jugar, a veces te podes permitir jugarlo, pero esto me parece que, si vas contra un mazo, contra la que no te sirve, eh, no creo que tengas el tiempo para jugar esta carta. Ok. Y, y ahí justo estuve buscando el tiempo, y si es referencia a un escritor. Ok. Bien, muy bien, muy bien, Pruso, gracias por la ayuda. No, un pequeño comentario, nada más. Adelante. Eh, es muy importante, digo, esta es únicamente estrategia de Blizzard, se dan cuenta como no hay ninguna carta anti-mex, hay un artículo bastante interesante ahí en, 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 en Reddit, que dice que ahorita Blizzard literal va a apoyar todo a, a los mex, y por lo mismo, no hay ninguna carta ahorita anti-mex, así como el Undertaker estuvo y, hay un asco y que Blizzard dijo, no, hay que dejar que, a ver cómo se acople el meta, porque acababa de salir Naxxramas ahorita con, con los mex, eh, digo, ahora si hay una, hay una anti-bestias, hay una anti-stealth, creo, no sé, etcétera, pero todavía no hay ningún anti-mex, entonces, eh, tómalo en cuenta adelante para, para todas las cartas que, que salgan, digo, con todas las cartas que vamos a estar analizando, los mex como tal, todavía no tienen, no tienen counters, directos, por así decir, sí, bueno, eso puede ser cierto, ¿no? Blizzard tiene que vender sobre también, así que, la gente va a necesitar los mex, o no va a poder ganar, quizás, entonces, esa es la estrategia de, de venta de Blizzard. Ah, los mex son el futuro, cuando menos hasta la siguiente expansión, claro, cuando, cuando hagan que, los elementales de agua los oxiden, o algo así, a todo lo que sea mecánico, eh, o que causen mal, eh, mal functions, ¿no? De repente. Que las sobrecarguen, que les den overloads, que exploten a los siguientes turnos. Anda, ¿no? Algo así podría ocurrir. Pero sí, no, definitivamente esta carta es mala, digo, los stats son malos, la puede matar un 2, o sea, realmente es como, y, sinceramente, o sea, tendrías que pensar, en una situación en la que, la única cosa que tiene el oponente, es la bestia más, opeca, en todos los juegos, y es la que te salva, ¿no? O sea, tendría que hacer una, no sé, tendría que hacer literalmente, la bestia del otro lado, o, no sé, King Crush, y no te moriste con el ataque, no sé, realmente no, no hay mucho juego ahorita. En el mismo caso, podés matarlo con un BGH al King Crush, y, exacto. Además, mismo, no sé, pensando en el meta de ahora, por ejemplo, en la Hyman, eh, de Cazador, eh, está bien, la matás, pero sí, en los 2, 2 ahí, entonces, no te ayuda mucho. Exacto. Pues bueno, esta carta, para abajo, podemos decir que la penta ha ganado, porque va a evitar que esta carta, esté matando bestias, exacto. No más lucerito. No más lucerito. Continuemos señores, vamos con, la cabeza de Mirmirón. Sí. Es una carta, creo que es ritual, eh, son 5 de maná, 4 de ataque, 5 de vida, es meca. Al comienzo de tu turno, si tienes al menos 3 mecas, destruyalos a todos, para armar a Voltron. Voltron. Inicia, sigue, sigue Nargidion. Sigue. Eh, creo que, es bastante bueno, o sea, los stats, no son malos, para lo que cuesta, o sea, sí cuesta, comparándolo con un Yeti, cuesta una más de maná, pero el efecto, si se puede activar, es bastante poderoso, digamos, la otra carta que invoca, es un 4-8, con Mega Wind Fury, que puede atacar 4 veces, en un turno. Entonces, si se da la situación, de poder activarlo, es buenísima. Y si no se da, tampoco es, malo. Es simplemente, pagaste una más de maná. Claro, pagaste una más de maná, no es, que, que te arriesgaste todos los juegos, pagando, 5 de maná, por un bicho que no da nada. Ok. Me equivoqué yo, seguía en 3, entonces, seguía en 3. Entonces, Andrés. Me encanta esta carta, es, siento que lo que no pudieron hacer en Axramas con Tadius, de Fugen, y Stalag, y si los matan, sale Tadius, con esto, Voltron, es, es, es perfecto. Vamos, en un deck, que pueda llenar varios mechs, insisto, siento que los mechs van a estar muy fuertes, entonces, tener 3 mechs, no lo veo complicado. Una sola carta de 5 de maná, tampoco no es un turno muy avanzado, los stats son decentes, y si logra sacar a Voltron, tiene efecto inmediato, con el hiper mega Windfury, es 16 de daño directo, siento que eso fue lo que le faltó a Tadius, que ok, es un rollo bajarla, porque son 10 de maná, sin que haya Salen ni nada, y luego está el cuerpo que no puede atacar, y que espera hasta el fin de turno. Esto, si no logra sacar, bueno, un 4-5 por 5, es una carta decente, pero si logra sacar a Voltron, a ver si, aquí será bueno que enseñaran la carta de Voltron, porque como tal no es coleccionable, si logra sacar a Voltron, le diste un super value, es 16 de daño directo, es un finisher ideal, o simplemente para limpiar, entonces, en general, creo que es una buena carta, porque no es imposible de sacar, y si no logras el último fin, sacar a Voltron, la carta sigue siendo decente. Ok, Dark Cloud? El efecto de esta carta, yo creo que es muy difícil que ocurra, pero sus stats, no son para nada malos, yo creo que voy a ir en un pícaro, con Demex, que pone sigilo a todos, y GG. GG, si, hiper mega viento furioso, esas palabras, esa condición de palabras hermosa, Loki. A mi me gusta, a mi me gusta mucho, de verdad, no mucho, pero, siento que puede funcionar, o sea, tendrías que, tendrías que tener, básicamente tendrías que construir una parte de tu deck, para que ocurra ese, para que ocurra el efecto, y sí, el efecto es excelente, ¿no? Buscar los sigilos, específicamente, yo que sea lo mejor, para defender a los, a los pequeños mecas, pero otra vez, ¿no? la carta no es mala, o sea, 4-5, puede aguantar un poco de castigo, con algo de suerte, lidia con dos cartas, o cuando menos una y medio, me imagino yo, pero, la verdad es que me agrada, y ojalá, y creo que Andrés tiene razón, ojalá esto acerque más a la gente, a realmente poder hacer, hacer el combo de Voltron, porque, rara vez vimos personas realmente intentar el de, Tadius, o sea, era más como de, bueno, si el otro, si el otro saca a Stalag, y yo tengo a Fungan, pues yo lo saco X, ¿no? Era una cosa más de, compartida, este quizás, quizás ocurra más seguido. Bueno, ya por fin vamos a tener un ritual, vamos a ver en la siguiente expansión, el ritual a Belzebú, entonces, estén, muy al pendiente de esto, con este tipo de rituales de Blizzard, la siguiente carta, momento, esto, esto es un punto para los gnomos, es cierto, es cierto, esa fue una carta buena, son gnomos, sí, excelente, los gnomos siguen creciendo, que, que, que irónico. ¿Como Voltron? Sí. Un poco sí. Entonces, ahora sí, vayamos a la siguiente carta, este es un héroe, que lo estamos viendo en Tijeros of the Storm, si no me equivoco, sí, Gaslow, 6 de maná, 3 de ataque, 6 de vida, y cada vez que tú, utilices un hechizo, que tenga costum de maná, agrega, un mecha random a tu mano, vayamos ahora, con, 3x, ahora sí, ¿no? Digo, porque nos lo brincamos. Sí, después pasaríamos con Darkly. Ok, adelante. Digo, por los stats, es un fancreeper, 3, 6, no me gusta, intento pensar, en dónde puedes meter esta carta, y sacarle provecho. Vamos, que vas a reemplazar, unas Sylvanas, un Cairn, un Black Knight, cuántos hechizos hay, nos estoy pensando, últimamente se puso de moda, el Miracle Druid, que lleva muchos hechizos, de uno de mana, lo que nos tiene que ser, uno de mana, o, o menos de uno de mana, digamos, si cuentan también hechizos, que cuesten cero de mana. Yo creo que es uno solo, porque está, para hacer cero, Aspire Apartments. Sí, sería como intentar, no sé, como un combo, pero no, vamos, estoy pensando, ¿dónde metes esta carta? El Soulfire vive. Porque el cuerpo es muy malo, vamos, el cuerpo es muy malo, tiene que ser, si vas a gastar 6 de mana, y vas a sacar unas Sylvanas, o algo, para meter esta carta, y tienes que sacar provecho, porque los stats no, no rinden, entonces, no, yo, mmm, yo no, yo no creo que sea, que sea una buena, una buena carta. Ok, bueno, vayamos con el señor Narguidan, ¿qué piensa de esta carta? ¿La ven algún D? ¿Cree que vaya a ser eficiente, o que es una carta mala? No, no, no hay que agregar lo que dijo Andrés, o sea, la veo mala, en todos los sentidos, o sea, porque ni siquiera, le puedes sacar valor inmediato, o sea, para sacarle valor inmediato, tendrías que gastar 6 de mana, y además gastar más mana en los hechizos de uno, o sea que, necesitas por lo menos, no sé, 8 de mana, y 12 hechizos, claro, demasiado, vueltera para que sea buena. Y para que te dé mecas, que son randoms a fin de cuentas. Claro. Entonces, Dark Cloud, comparte la opinión del público enardecido, o tendrá alguna teoría conspiranoica donde pueda encajar esta carta de una manera efectiva. A mí me parece que el costo es muy alto para, porque además necesita mana extra para hacerla rendir. Ok. Entonces, ¿Mala? Mala. Sí, mala. Nada que agregar, mala. Ok. No. Este señor se va a quedar en Heroes of the Storm por lo menos. Sí. Vayamos pues, con la siguiente carta. Mogor del Ogro, el Ogro, Mogor del Ogro, con un costo de 6 de mana, 7 de ataque, 6 de vida, y aquí, este efecto es hermoso. Todos los esbirros, todos los minions, tienen 50% de atacar al enemigo contrario. Bueno, al enemigo equivocado. Entonces, ahora vayamos con Dark Cloud. Una carta divertida, una carta de arena, una carta que la veremos en Constructed. ¿Qué opina de ella? Me parece más una carta para un deck troll, que para un mazo competitivo. Deck Ogro. Además, también es vulnerable y H, creo que se va a empezar a usar todo. Con tanta carta, de la guión. Ok. Bueno, señor Andrés X, ¿qué opina de esta carta, de este Ogro, que confunde a todos? Igual, parada, es un deck divertido, pero no le veo potencial. Se acumula en Benka, hay otra carta también, que tiene 50% de probabilidad de atacar, incorrecto. Sí. Ya dijo Ben Browd, que digamos, vuelve a tirar el dado, o sea, primero calcula una, a quién va a pegar, equivocado, ¿no? Y sale otra carta, vuelve a tirar como el dado, de a quién le va a pegar. Entonces, digo, si tienen dos cartas, de 50% incorrecto de atacar, se acumula, se cuenta como uno, y luego como a otro. No es como 100%. No es como 100%. A 25%. 25%. Pero no, por los stats, es un ogro invertido, y el boulder feast ogre, y ahí, pues es directo, ¿no? no, en general, no, no creo que sea una buena carta, nada más, por diversión. Ok. Nalidan, díganos usted. Sí, lo que dijeron, esta es la carta que agarré, y Nalidan, que estaba contando, que agarré por diversión, no más, y ahí quedó por diversión, no más. ¿Y fue divertido? Sí, sí, eso, eso. ¡Oiga! 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 no, hablando de eso, ¿no? ¿Cuál será el objetivo de esta carta realmente? ¿De qué me da la piensa Blizzard? La verdad es que sí, los stats no son tan agradables cuando lo comparas con otro ogro tan efectivo como puede ser el Border Fist y lo curioso es que dice que todos los minions, ¿no? o sea, también los enemigos, entonces quizás en alguna situación podría servir, o sea, a tener una situación muy chistosa, pero no, la verdad es que no, preferiría tener la seguridad que me da el ogro, es como, me siento seguro a su lado. Este, este, me comprende el ogro. Sí, este, este, a veces sí, a veces no, es una relación muy, muy, muy inestable. De hecho, yo le doy que a situaciones, bueno, por algún motivo subiste un agro hasta el turno 6, la bajas y como todos es chance de equivocar, ah, bueno, es al enemigo contrario, olvídalo, no, esa teoría ya no va para nada, iba a decir que se puede atacar entre ellos, eso si lo hubiera tenido, hubiera sido muy bueno, yo sería muy bueno, pero no, la interprete de otra forma. Como misdirection, pero para todos. Exacto. Todos contra todos, free for all. Vayamos pues, a la siguiente carta, Doshly, con un costo de 6 de maná, 5 de ataque, 7 de vida, y su efecto es, grito de batalla y estertor, agrega una carta de pieza de repuesto a tu mano, o sea, te da una pieza al momento de que lo bajas, y al momento de morir, te genera otra pieza de repuesto. Vayamos ahora, con quien nos quedamos, si, en 3, o era Dark Cloud, era Dark Cloud, Yo acabo de, no. ¿Ah, sí? A ver, ya perdí el turno, chicos. no, si, yo dije, yo dije Gaslow, en Alguida, no, 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 la veo mala, o sea, no, no me gusta, no, o sea, si la vas a comparar, por ejemplo, con el Ogro, sí, mejor, pero digamos que el Ogro tampoco, es una carta que se usa en rank, sí, es buena en arena, pero, es sólida en arena, pero no veo que en rank sirva. Ok, vayamos con usted, señor Dark Cloud, ¿qué piensa esta carta? Eh, tiene buena estadística en 5-7, pero, la de Squarepants, por lo menos en arena, no, no hacía mucha diferencia, así que no la veo, en construida. ¿Constructed igual, no, no piensas que puede aportar algo? No solamente en arena, o algo? Eh, ya hay varios, hay muchos legendarios de los T6, que son mejores que el Ogro. muy bien. ¿A 3X? Igual, y lo que acaba de decir Dark Cloud, que hemos hablado un poco, aquí es, cuando se habla de legendarias, ya es vital preguntarse, ¿qué voy a sacar para meter esta carta? Entonces, por un coste 6, ¿voy a sacar a Sylvanas por esto? No. Eh, ¿voy a sacar a Cair? No. Voy a sacar un Black Knight, de momento, ¿no? Porque todo el mundo, trae Sluts Belcher, entonces, digo, sé que voy a ocupar, hasta, todo el mundo trae un Town, ¿no? O sea, es seguro, el value. Esta carta, si bien los stats son buenos, sí, las spare parts, pude jugar con algunas de ellas en la arena, pero nunca hubo una que dijera, gracias a estas spare parts, gané el turno, o gané el juego. Siento que es un, eh, igual con un poco más de sinergia entre los mechas, pero de momento, eh, las siento algo flojas. Eh, digo, porque también creo que estuvieran muy rotas, si costaran 0 de maná, estarían rotas. Uh-huh. Eh, entonces, eh, no, no puedo justificar esta, esta carta en un deck constructed, en un deck casual, en una arena, tal vez, eh, si te van a elegir otra cosa, que no te sirva, eh, si, si no sé, el Gelvin Mecatorque, por ejemplo, entre un Gelvin Mecatorque, y esta carta, eh, yo creo que ahí sí, eh, por el cuerpo nada más, pero en general no. Bueno, No es el hombre más atractivo, pero, si así te gusta, no te voy a juzgar. Digo, se ve que tiene, se ve que tiene lo suyito, dicen. Está bien. yo, yo tenía mis dudas con esta carta, eh, yo también, yo creí que iba a ser decente, digo, la cantidad de vida me agradaba, y dije, ok, puede resistir un buen castigo, pero sí, la verdad es que las, las partes extras, yo, cuando fue con el Duida, me salió el, ¿qué es? Oso, gato, mecánico, una cosa así, y cada vez que lo golpeabas, te daba una, te daba una, una pieza, una pieza extra, y la verdad es que no, muchas ocasiones me quedé así como de, no me sirve de nada, o sea, especial porque me salieron las que congelan, y uno pensaría que serían muy útiles, pero la verdad es que casi no, o sea, no tuve la gran posibilidad, entonces, incluso sacando de, 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 de la conversación, el cuerpo, las, las, las partes extras, la verdad es que no, no han sido tan útiles para mí, y me imagino que hasta que no veamos un cambio muy radical, no, no creo que esta carta, este, este, sea una buena opción, entonces, espantoso tache, espantoso tache, bueno señores, vayamos no con los taches, sino con algo, más explosivo, más dinámico, más llamativo, con 7 de maná, 7 de ataque, 7 de vida, el doctor boom, va a ser acto de presencia, con el grito de batalla, que dice, invoca 2 robots, boom, 1, 1, advertencia, los robots, pueden explotar, vamos ahora con, creo que es el clavo el que sigue, verdad, eh, aclaro, los robots, eh, cuando, lo que hacen es, cuando los matas, tienen un deathrattle, que pega, entre 1 y 4, a cualquier bicho enemigo, ok, bueno, son mechs, son mechs, son mechs, ok, si, ahí la pueden ver en la pantalla, es, destructor inflige, de 1 a 4 de daño, un enemigo aleatorio, señor dark cloud, eh, a mi me parece muy buena, partida ya es, un 9 a 9, si contamos los boom boots, si, y, el deathrattle, de las bombas, también es buenísimo, así, como hay con alguien, hace, entre 1 a 4 de daño, a un, a un enemigo aleatorio, aunque no estoy seguro, si es, 1 y 4, o, o 4, o también puede ser 2 o 3, así, como lo sabes, eh, creo que es aleatorio entre 1 y 4, supongo, así es, sí, yo, yo también lo entiendo así, de 1 a 4, aleatorio, porque si no, diría 1 por 4, ajá, si es, si es 1-4, es de 1 a 4, entonces, ahí lo tenemos, señor, en 3x, díganos, igual, eh, creo que es una, es una buena carta, eh, realmente no hay muchas, eh, por ejemplo, lo puedo pensar en el Baron Geddon, en un Warrior Control, eh, coste 7, eh, sí, sí llegaría a pensar en, 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 reemplazar al, por Doctor Boom, eh, porque además son mechs, y, Warrior es la clase que recibió más mechs, me parece, eh, por cierto, quiero, ya eso lo veremos más adelante, pero, eh, el hecho es de que las bombitas sean mechs, y tengan un, un efecto, 4 de daño, 1 de daño, y que además puedas bufear, a las bombitas, y el cuerpo sólido, 7, 7, 7, no estás perdiendo stats, eh, no está roto, entonces, eh, será simplemente cuestión de pensar, qué cartas sacar, o cómo acomodar el deck, para poder incluir al Doctor Boom, pero, en general, creo que es una buena carta, Nalgidan, díganos señor, eh, sí, también me gusta bastante la carta, creo que, si tengo que armar un ranking, de las legendarias que sacaron ahora, por lo menos de las neutrales, diría que es la segunda mejor, muy bien, muy bien, ¿Loki? me gusta, buen porte, buen olor, sabe que tiene clase, jajaja, 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 y el dibujo es muy bueno, por lo menos, el dibujo está la carta, con buenos dibujos, jajaja, a mí, la verdad, digo, la parte que me convenció totalmente, son las bombitas, o sea, las, las bombas, simplemente, digo, si tienes, porque me imagino yo, que, la, la advertencia que viene ahí, de poder explotar, es que a lo mejor, en cuanto las, las, las convocas, se explotan, de manera random, pero si las puedes manipular, después, o simplemente el hecho, de que ya estén en el campo, y estén amenazando, con uno, de uno, cuatro de daño, eso a mí, se me hace bastante fuerte, entonces, a mí, sí, me gana bastante, punto, y esto significa, punto para los goblins, sí, a mí me gusta bastante, porque, también el aspecto, de que las cartas, eh, legendarias, usualmente, tienen aspectos, demasiado, eh, demasiado épicos, bestias enormes, dragones, y tener a un goblin, acá, todo, eh, super badass, de brazos cruzados, con un chorrebomba, se me hace que le da otra, perspectiva a las legendarias, a mí, por eso, también tiene un punto extra, vayamos pues, sigamos avanzando, que ya estamos a punto, a terminar las, las legendarias, por parte de las, eh, normales, con 7 de maná, 6 de ataque, 6 de vida, Drogsor de Erdinator, cuando tu oponente, invoca un hechizo, eh, convoca a Burly, Rockjaw, Drog, ¿dónde lo tendremos por ahí? yo no, ah, ahorita lo muestro, ahorita lo muestro, por favor, es, es el 3-5, sí, de donde está el señor, de los trolls, 4 maná, 3-5, mmm, para revisar ese efecto, 4 de maná, 3-5, y cuando ocupan un hechizo, gana más 2 de ataque, o sea, puede convertirse en un 5-5, sí, ahí está, ahí está, también está en la pantalla, a ver señor Andrés X, díganos, ¿qué opinas? la mejor carta legendaria, ¿sí? de neutrales, sí, wow, yo creo que es la mejor carta legendaria de neutrales, vamos, eh, los stats son decentes, sí, 7-6-6, pero, la carta que deja, es un Senjin, con probabilidad de convertirse en un 5-5, cuando ocupan hechizo, vamos, estás garantizado que si ocupan algún hechizo, para remover esta carta, vas a dejar en el campo, a un Senjin, con posibilidad de que se convierta en un 5-5, eh, o puede seguir creciendo, que es cada que ocupan un hechizo, me parece, cada que ocupan un hechizo, sigue invocando, bueno, yo casto espada, entonces puedo seguir creciendo, digamos, es ilimitado, pero en lo mejor de los casos, siendo realistas, con un hechizo, que termine en un 5-5, o que simplemente se quede en el 3-5, ya puede sumar esos stats, eh, yo sí creo que es, es, es una buena carta, asumiendo, digamos, que la remueva, y, salvo, estoy pensando en un Siphon Soul, o esas cartas, digamos, que es Destroy a Minion, pero por cartas de daño, son pocas las que aspiran a tanto caer, siempre es, 4 de daño, Swipe, Circle of Healing, Masoque Night, un Fireball quizás, un Fireball, un Fireball por ejemplo, un Fireball, entonces, yo sí creo, eh, creo que es la mejor carta, eh, porque no deja mucho al azar, digamos, es directo, es por lo que estás pagando, eh, obtienes los stats, y, y recibes, además, el, el trolecillo ese que deja, creo que es, eh, la mejor legendaria de, de las neutrales, de esta expansión, me gusta muchísimo. Señor Dark Cloud, ¿qué opina de esta carta? Yo estoy de acuerdo en que es la mejor legendaria neutral, que nos trapo la exparición, la voy a probar en arena, y su efecto, eh, es muy bueno. Lástima que me la mataron al tiro con una bola de fuego, jajaja, jajaja, pero, pero el cuerpo que deja compensa totalmente la carta. Ok, Señor Nalgidan, díganos, ¿qué piensa de esta carta? Sí, no, lo mismo que ya dijeron, por algo aclaré que la otra era la segunda mejor, esta es la mejor. Wow. Y, sí, o sea, con muy, malo, eh, te la matan con un hechizo, eh, no está en raigo de BGH, que es importante, porque BGH no sería un hechizo. Sí, de hecho. Y, nada más, o sea, es todo lo contrario, Silvana, Silvana la querés bajar cuando el otro tiene bichos, tener algún efecto garantizado, y, esta la querés bajar cuando el otro no tiene bichos, entonces, ¿sí? Sí. Ok, me gusta. Me lo agradezco por me pensar. Quizás eso, quizás eso, es algo mal, o sea, porque si te ganas, eh, tenés que primero limpiarle, sus bichos, para después poder bajarla, entonces quizás eso sería lo malo, pero en general la veo bastante buena. Pues, nada más que decir, la verdad es que no la había revisado yo antes, pero sí, se ve bastante bien, es una maldita carta. La única pregunta que me queda a mí es, ¿esto no es ni Goblin ni Nomo? Es un trazgo, ¿no? Pero según yo, los trazgos se consideran parte de los Goblins, ¿no? Son como amiguitos, como primos. Ah, ok, entonces, hay que tomar el punto. Otra cosa que yo tengo es, esta carta puede seguir invocando, más Goblin, ya, con eso, ya. No está le invitó a uno. No, bueno, ya, super rota, por favor, nerféla ya, ni siquiera le viste un juego, pero nerféla, por favor, denle duro con el bate del nerfeo, porque siento que esas cartas son las que se pueden salir de control, y en esos turnos lejanos romper el meta. Vayamos pues, continuemos en nuestra travesía, con 8 de maná, 6 de ataque, 9 de vida, Foul Reaper, 4000, también hace daño a los minions que están enseguida del súbito o el objeto que ataca. Es Mecha, y señor, nos quedamos con, seguían al Ghidan, ¿no? O Dark Cloud. No sé, pero empiezo yo si quieres. Sí, tranquilo, tranquilo, pues. No me convence, o sea, no digo que es mala, pero no me convence porque no tiene un efecto inmediato, por 8 de maná, no tiene un efecto inmediato como es Ragnaroth, o sea, es traza, bueno, 9, y Cera, que pega una carta al instante, y no sé cuál, no estoy pariendo más, pero por lo general, las legendarias que se usan, tienen efecto inmediato, por tanto coste, entonces esta, no la veo buena. Señor Dark Cloud, ¿qué piensa de esta carta? A mí, me parece buenísima, pero para, para Arena, donde el, el padrero eficiente, Minion, es fundamental, sin embargo, en Ranked, yo creo que, cuesta mucho para no hacer nada, en el programa de Transfuelo, si bien es, muy difícil, destruirlo por los 9 días, y 6 de ataque, pero, uno necesita un efecto inmediato, por las cartas que olviden, ok, Andrés, X, díganos. Igual, creo que este Dark Cloud, tocó el punto esencial, por 8 de mana, quiero algo que, que haga algo al instante, una lextra, son Ragnaros, esta carta, no me está dando nada, los stats son, decentes, decentes, digamos, para limpiar pequeños Minions, bueno, o Minions decentes, de 4 o 5 de vida, pero es para hasta el siguiente turno, es un Mech, eso le da un plus, pero el coste, es lo que no, me hubiera gustado más, ver que fuera un, eh, igual y con menos vida, pero menos coste de maná, porque al turno 8, eh, no, no, por 8 de maná, es mucho, siento que hay legendarias mejores, ese es, es un punto clave, bueno, señor Loki, si, yo estoy de acuerdo con Dark Cloud, siento que es una buena carta para, para arena, tipo, así puede servirte para, porque normalmente, es mucho más común que veas gente, seleccionar, un montón de, un montón de sub-bit, un montón de esbirros, simplemente para llenar el tablero, entonces, a lo mejor esa te puede sacar de una situación dificililla, pero, sí, no, no, definitivamente, no se le, no se le acerca a las otras legendarias que ya vimos, anteriormente, cuando menos a las dos primeras que mencionaban, entonces, mmm, quizás, con alguna combinación extraña de Mechs, pero, no, tendría que cambiar mucho el meta, creo yo, y aún así, tendrías que esperar que no hubiera manera de removerle o de María Instantánea, uy, eso no fue, no les gustó el comentario, pero, lo siento, no, no pasa, bueno, continuemos antes de que se nos caiga, el rancho por acá, con 8 de maná, 5 de ataque, 7 de vida, 100 de una carta mecha, la vieja trituradora de Snid, con su estertor que dice, invoca un esbirro legendario aleatorio, Dark Cloud, señor, iluminenos, Andrés, es por allá Andrés, nada más, disculpe, sí, estoy pensando, hoy que se celebra para que haya cohetes, bueno, es, parte del norte de México, se celebra todos los días, así que, Dark Cloud, ahora se continúa con el comentario de la carta, me parece una carta buena para, solo para arena también, por lo mismo el coste, y lo, si bien, todas las legendarias son, relativamente buenas, incluso podríamos ver hasta mil, con esta, con esta carta, y lo vendría nada malo en 4x4, sin su bala, pero no la veo en Ranky, solo la veo en, ok, Andrés, cuéntanos que te da tanta risa, que te estoy enojando, que en el chat, están poniendo, los frijoles, Loki, se queman los frijoles, Loki, ojalá, ojalá, ojalá pudiera cocinar frijoles, la última vez que hice arroz, saben que, fue horrible, entonces, es acertado, pero, pude, pude jugar, hoy en la arena, pude jugar contra esta carta, y no, no, sinceramente no, no me representó, digamos, con un problema, invocó un Harrison Jones, y repito, como no se juega de la mano, cualquiera, si fuera una Lex Traza, por ejemplo, no tendría el efecto, todo tipo de cartas, de Battle of the Square, no tienen efecto, y si voy a jugar, una legendaria, de 8, la costa de 8, mejor juego algo, que directamente, tenga, tenga un impacto, no, si fuera más barato, digamos, con peores stats, y más, bueno, no creo que ni siquiera, así, es que vamos, uno no mete una legendaria, en competitivo, hablando obviamente, en rank, por diversión, usualmente uno mete, las legendarias, porque van, tienen cierta asistencia, con el deck, desde legendarias baratas, como el Bloodmage Thalnos, que puede ayudar, a muchas cartas, de algunos decks, como a Lex Traza, Ragnaros, Máligos, lo que sea, entonces, como, ok, tiro esta carta, que no tiene stats, muy buenos, y luego a ver, que más me sale, no, no puedo justificarla, ok, bueno, señor Nalgidan, que opina, de esta carta, eh, si, no la veo, buena, o sea, en realidad, creo que en general, el promedio de las legendarias, valdría la pena, que te la dé, el tema es que, es demasiado, demasiado, susceptible, a un silence, y necesitaría un método, un meta bastante lento, o sea, donde puedas, lo mismo, ahora, últimamente, no se estuvo usando, casi caírme, porque es una carta lenta, eh, en meta de ahora, entonces, eh, esta todavía es más cara, o sea que, no sé, se tendría que crear un meta muy lento, y a la vez sería, muy mala contra silence, lo bueno es que, no se agregaron cartas con silence, entonces, quizás, no sé en tanto, pero bueno, ya sigue estando, el búho, 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 no, la verdad es que no, como bien decía Andrés, es lo que yo pensaba, digo, si, es divertido, es muy divertido, puede ser excelente, quizás, en el, si quieres jugar por diversión, y que bueno, tiene, tiene muchísimo valor, y debe ser jugada también, así de esa manera, si, si quieres divertir, pero, quién no, pero, si estás pensando en meter una legendaria, pues, metes la que quieres tener, ¿no? No la que esperas que te salga, es como de, uy, voy a meter la vieja trituradora, para esperar a que me salga mi Tyrion, que tengo aquí a un lado, es como de, mejor Meta Tyrion, entonces, si, no, definitivamente, no, ni siquiera el cuerpo, ¿no? Entonces, le hace falta unos, unos cuantos meses en el gimnasio todavía, entonces, no, pasamos. La vieja trituradora ya no es lo que era, ya no es lo que era, si fuera la nueva, igual estaría mucho mejor, pero, bueno, eso sí, es mejor carta que, que Volvar, que duro, que mal, todavía no llegamos a las cartas de clase, así que, no, más por eso te va a salir Volvar, de esta carta, casi muera, cuando digas Volvar alguna vez en la arena, continuemos señores, vamos a seguir avanzando con esta situación, tenemos, por el coste de 9 de maná, 9 de ataque, siendo Mecha, 7 de vida, Mecha Ingeniero, Thermochufe, cada vez que muere un esbirro enemigo, invoca, un gnomoparia, ya, lo analizaron, lo digerieron, un gnomoparia, así está, bueno, vayamos con Andrés, creo que te toca a ti Andrés, sí, me gusta, está muy, muy divertida, para, a ver qué puedo crear, pero en competitivo, no, vamos, cuál es el punto de esta carta, para qué quieres crear gnomoparia, al turno 9, vamos, no te dan control, daño, o sea, si estás jugando un turno 9, obviamente no vas a poder limpiar el campo, con esta carta, necesitarías, no sé, pensando en un priest, que ya tenga, un oken ahí en el campo, bajas esta, hay un circle of healing, y matas a todos los enemigos, y sacas varios gnomitos, y luego con esos gnomitos, ¿qué? Lo matas, los vuelves a matar, los estampas, y se, es una máquina infinita, no, creo que eso fue como la discusión, ¿no? que, que necesitarías para entrar como en un ciclo infinito, de gnomos, bueno, infinito, pero que hagas un daño, eh, casi letal, el oponente te va a tener, no sé, como, no, ni siquiera es posible, no es posible, no, 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 es mala carta, es mala carta, es mala carta, no sé por qué quiero justificarla, no, es, es, lo digo, intento en verdad pensar, porque me caen muy bien los gnomos paria, sí, pero, pero no, no veo en qué debe meter esta carta, y sacarle de provecho, Dark Cloud, ¿qué piensas de esta carta? ¿no eres el nuevo rey de los gnomos parias, o simplemente la dejarás refundida ahí como polvo? no, yo creo que es otra carta más para divertirse con amigos, más que nada, con amigos, qué mal amigos, si me sacan con homo parias, solamente de amigos, de amistad, no una relación larga, es verdadera, no, solo amigos, es la carta de pienso, bueno, Mergidam, ¿qué tenemos que opinar de esta carta? sí, no, no la veo buena la carta, o sea, el mismo parias, creo que mi carta prefería el juego, pero, no, no la veo buena, o sea, siendo muy positivo, el oponente te la va a matar trayendo, no sé, tres bichos, y de todas formas, no lo vale, o sea, nada. Ok. Hugo, Loki, ¿qué tienes que decirnos? ¿que esta ya es la última carta de la legendaria? Esa es la última legendaria, pero no, la verdad es que no, digo, no sé por qué, o sea, yo la veo, veo los stats y digo, ok, digo, pero cuando ves el efecto, es como de, ¿para qué? o sea, no tiene mucho, no tiene mucho sentido, realmente tiene que ser una situación muy específica, para que digas, ah, sí, mi mecaingeniero Tecmo, no sé qué demonios, me salvó, no, la verdad es que no, la veo, la veo demasiado extraña, para constructes, claro. Es polvo. Va a ser buen polvo. Va a ser buen polvo, de no mo paria. Señores, bueno, con esto, llegamos a la última carta a analizar, el marcador quedó, 9 a 11, terminando la transmisión, vamos a hacer la repartición de los paquetes, pero, ya viendo todas estas cartas legendarias, épicas, más las que analizamos ayer, las básicas, las normales, las raras, ¿cómo creen que, por lo menos estas cartas neutrales, afecten a las clases? ¿Cuál con esto solamente estas cartas, creen que sea la clase que más beneficia se vea? Andrés. Definitivamente, creo que Druida, va a ser de las cartas más fuertes por Mech. Vamos, lo que yo puedo sacar de toda esta expansión es, número 1, los Mechs van con todo, y Blizzard le va a dar todo el apoyo a los Mechs, quiere que la gente juegue Mechs. Entonces, ahorita que veamos las cartas de Mech por clase, hay que recordar que ahorita, digamos, tipos de decks que predominen, es los Deathrattle, los, de bestia, que digamos, bueno, la sinergia que hay entre Deathrattle y bestia, que es Hunter, que es la única clase de ese tipo, pero lo menciono porque es el deck dominante, entonces vale la pena mencionarlo, y se acabó, no hay más, o Deathrattle, o este Deathrattle bestia, que es como el especial de Hunter, y los demás, que probablemente todavía no tienen nada. Con esta expansión, varias cartas de Druida ya son consideradas bestias, entonces, los Hunters van a poder sacarlas del webspinner, por cierto, pero muchas cartas Mech de Druida, siento que van a tener buena sinergia, Rogue, también siento que van a tener cierta sinergia con las, con las cartas Mech, un Warrior más agresivo, Valgadine va a seguir siendo la peor clase, definitivamente, no sé, siento que todo va a ser basado en, vamos, los decks de Mech van a ser, van a competir, con lo que ahorita viene siendo el Hunter, por así decir, o sea, van a ser decks fuertes, decks competitivos. Ok, así es. Señor Dark Cloud, ¿qué piensa? con, por lo menos con estas cartas, normales, neutrales, que afectan a las clases, ¿cuál cree que será más fuerte, la más débil? ¿qué piensas? Yo creo que se va a ver un, con su de Mech, su poder de habilidad, le permite robar, muchas cartas, y siendo agresivo, no, no recibe tanto daño, así que, podríamos ver, distintos tipos de Stu, el actual, uno de Mech, un Tempo Row, un Mech, también puede ser, lo que más veamos. Ok, ¿Nalgida? Es muy difícil, anticiparse igual, pero, por lo que vi, me gusta así, el Row, un Tempo Row, creo que puede llegar a servir, y no sabría, la verdad, que lo vas a decidir hacer, creo que, hay bastantes cartas, que pueden servir, para casi todas las clases, hay que ver, si tienen el lugar, para decirlo. Ok, perfecto, bueno señores, pues ahí están viendo ya, todas las cartas, de partes usadas, creo que si no me equivoco, son esas las que están viendo, en la transmisión, los colonos oxidados, el refrigerante, que efecto tiene cada uno, sus costos de maná, que pues todos son, cuestan absolutamente, uno de maná, no hay mucho, de donde buscarle, a esas cartas, son efectos que ya hemos visto, en otro tipo de cartas, y con esto, por lo pronto, ya estaríamos terminando, la parte de análisis, de las cartas neutrales, todavía nos faltan, las cartas por clases, que ya nota transmisión, con más tiempo, porque ahorita ya es un poco tarde, para algunos de los integrantes, que están aquí participando, con nosotros, y para no estar alargando, tanto la transmisión, y gente que, crean que les puede interesar, por clase, todo este aspecto, de análisis por carta, por jugadores, que ya tienen experiencia, que están en altos puestos, en cuanto a torneos, a nivel latinoamericano, y alguno que otro, por ahí se puede hablar internacional, no tengo, todavía el dato a primera mano, pero, que aprendan de los que saben, no como nosotros, que nada más estamos diciendo, sandeses, idioteses que se nos ocurren, que aprendan de ellos, así como nosotros, no, no haganlo de nosotros, aprendan de ellos, ellos, por favor, y pues darle las gracias, tanto a Dark Cloud, a Andrés X, y a Nalgidan, por acompañarnos, y darnos su, perspectiva de cada una de las cartas, muchísimas gracias, Andrés, Dark Cloud, o Nalgidan, algo que quieran decirle a la gente, gracias por venir, no, no la mala vez, a ver, Andrés, Andrés, Dark Cloud y Nalgidan, en ese orden, exacto, gracias por estar aquí, apoyando el proyecto, todo lo que estén en el chat, si, si leo, igual no, he visto ya, a Nalgidan, Dark Cloud también, que lo describen, si leemos lo que ponen, si tomamos en cuenta, las opiniones, no, gracias a Esla, de nuevo, cuenta por ayudarnos, con la, la gran producción, y bueno, le dejo la palabra, a los demás, Dark Cloud, bueno, gracias por la invitación, bueno, compartir la opinión, con otros jugadores, bueno, competitivamente, y, le invito a probar más, la próxima semana, y a salir, el lunes, creo, ok, perfecto, señor Nalgidan, que tiene que decirle, la gente, nada más que agregar, la verdad, ya aparte, ya no me lo dije ayer, pero nada, gracias por invitar, y a la gente, por ver también, y, espero que estén la próxima, así que seguimos, con el resto de las cartas, no sé si está planeada ya, si está planeado, todavía falta el día, eso lo tenemos que agendar, pero, bueno, ya les estaremos avisando, digo, gracias a Blizzard, en la página de Hearthstone, nos han estado compartiendo, las transmisiones, esperemos que más gente, se siga sumando, para seguir teniendo, este tipo de análisis, estas mesas de debate, de las cartas, ahorita por lo menos, vamos a seguir con las cartas, ya después vamos a ir, viendo cómo se adaptan, los metas, los decks, cómo los ven, sus fuerzas, sus debilidades, que ustedes mismos, nos sigan instruyendo, en este tipo de aspectos, y bueno, siempre al buen, al buen Hugo, al Loki, darle las gracias, señor, algo que le quiere decir, a la gente, aparte de la rifa, y lo demás, pues bueno, sí, gracias otra vez, por acompañarnos, qué bueno que tuvimos, 9-11, porque no es ofensivo, para nadie, vamos, qué bueno que sea, ojalá se haya divertido mucho, ojalá hayan perdido un poquito, como nosotros lo estuvimos haciendo, cuando menos, yo y Javi, creo que aprendimos, bien, entonces, pues bueno, muchas gracias, por acompañarnos, recuerden, otra vez lo de la rifa, ahorita lo voy a explicar Javi, pero es, hashtag es la pregunta, y ahí vamos a estar revisando, quiénes se acercaron más a este número, y les mandaremos unos cuantos sobres, por su Twitter, así es, digo, vamos a tener de aquí, a las 9-55, para que se cierren los registros, bueno no, de hecho ya están, ya están cerrados, ya están cerrados, ya se vieron, ya lo vieron, bueno, vamos a tomarlo, no sé, 20 minutos atrás en el pasado, porque creo que ahí todavía no habíamos acabado, con la situación de los pronósticos, sí, sí, la mecánica era aquí, con hashtag es la pregunta, que ustedes pudieran adivinar, cómo iba a quedar el resultado entre, Goblins y Gnomos, ahí arriba de sus pantallas, y bueno, más que agradecerles, a todos los que están aquí con nosotros, a los jugadores, a Hugo, a toda la gente que ha estado, los moderadores, la gente nueva, que no ha conocido el canal, invitarlos, a que la siguiente semana, estén con nosotros, ya también para las finales, por parte de la triple L, la cuestión de ya tendremos la final, si no me equivoco es, Nalguidan, contra Liquid Diego, verdad, entonces, va a ser un duelo muy interesante, para que estén pendientes, la siguiente semana, no se pierdan la gran final, por parte de la triple L, por lo menos en la división de Hearthstone, y también, o acompáñenos, porque vamos a tener este contenido, este tipo de transmisiones, dedicadas al análisis, a la gente que quiere seguir aprendiendo, mejorar, y tirarle a lo competitivo, por lo pronto, yo me despido, yo fui Heidecker, darle las gracias nuevamente, a Andrés X, a Dark Cloud, a Nalguidan, y a Loki, por estar con nosotros, y bueno, recuerden que esto es SportLatinoamerica, la casa del ciberdeporte, yo me despido, y muchísimas gracias también, a los patrocinadores, que si bien no están aquí en el overlay, siguen apoyándonos a nosotros, que siguen siendo HyperX, Seasonic, y Ozon Gaming Gear, nos vemos, hasta la próxima chicos, adiós, y gracias. ¡Gracias!